horóscopo de pistis para hoy miércoles 9 de junio de 2022 si estás pendiente de un proyecto desde hace poco pistis tendrás que tener paciencia ya saldrá te van a dar una buena noticia en el trabajo algo que esperabas hace tiempo puedes conseguir los avales que necesitas para un préstamo estás en racha vas a cumplir eficientemente te irá bien en este aspecto tendrás relaciones muy positivas con la gente de tu entorno en general no te impacientes y deja que sean también los demás los que tomen la iniciativa en los temas de amor tu pareja o tu entorno van a apoyarte y comprenderán tus preocupaciones si te visita un familiar te dará una noticia que te animará bastante te vas a mantener en forma y con la mente despierta estás en buena racha tienes la intuición al máximo y te sientes muy bien llegarás muy lejos hoy físicamente no estás bien del todo pero lo compensarás con tu buen ánimo recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario